Buenos días y bienvenidos a esas fuerzas que controlan el planeta, los controlan a nosotros y crean lo que se llama el pensamiento único, que es hacia donde todo el mundo va. Aquí disentimos de las ideas oficiales porque en muchas ocasiones nos han demostrado que lo oficial no es lo bueno y lo extraoficial es lo bueno, o es lo cierto, o se acerca más a la verdad. Historias de un lugar, de sus cuentos y leyendas, y un árbol familiar, marchito de raíz. Luchas de poder, mil conflictos, pata negra, mentiras, que no ver, más allá de su nariz. Si la soledad trata de tapar tu voluntad, tal vez te impida comprender que hay otros en tu misma piel. Si la soledad trata de ocultar tu libertad, tal vez te impida comprender que hay otros en tu misma piel. Por mucho que te sientas, solo yo te encontraré. Para aquellos que nos gobiernan, nos esclavizan y nos roban desde hace unidos. Hay un niño que grita al mar cuando se apagó mi estrella. La estrella se me apagó, pero donde está mi hogar, que debo hacer aquí, y yo que debo hacer aquí. Si la soledad trata de tapar tu voluntad, tal vez te impida comprender que hay otros en tu misma piel. Si la soledad trata de ocultar tu libertad, tal vez te impida comprender que hay otros en tu misma piel. Por mucho que te sientas, solo yo te encontraré. Esto es penoso. Miles de personas, pelándose el culo, están esperando para adorar a un rato. ¡Qué tontería! El Día de la Marmota solía significar algo en este pueblo. Solían sacar la marmota y solían comérsela. ¡Sois unos hipócritas! ¡Todos! ¿Tienes algún problema con lo que estoy diciendo, Lati? Suelta la lengua, ponte aquí y habla, ¿eh? ¿Te estoy alterando, princesa? Es la hora del número fin. ¿Cuánto cuesta un exorcismo? Pues fíjese, creo que vale 15 euros, pero lo puede descargar quien quiera gratuitamente de internet. Como todos los libros hoy día, lamentablemente. Suma demoníaca, ¿no? 15 euros. El Papa puso sus manos sobre la cabeza del chaval y el chico cambió su rostro, cambió su expresión. Pero de una manera, además, muy dramática. ¿Viste esas imágenes? Sí, sí, sí. ¿Y qué ocurrió allí? Bueno, el Papa pasaba y bendijo a los enfermos que estaban en sillas de ruedas y sentados. En un momento dado, uno dio la sensación de que tenía algún tipo de influencia maligna. El Papa le bendijo un poco más de tiempo y siguió andando. Eso fue todo. No fue un auténtico exorcismo. ¿No lo fue? ¿Está considerado que no es un exorcismo? Está considerado que no es un exorcismo. Él pasó bendiciendo a las personas enfermas que le esperaban en la primera fila. Tanta gente en Italia, después de tantos decenios, son muchos miles de personas, los que dicen, mire, yo estaba así, él rezó por mí y ahora puedo seguir viviendo ya normal. Mira a Felipe González. Sí, claro. ¿Le obligarás a dejar su cargo en gas natural? Yo no me identifico con esa decisión personal. ¿Ahora es una decisión personal? Sí, es una decisión. ¿Hace un momento era una decisión política? La decisión política es la de cerrar las puertas giratorias. ¿Con efectos retroactivos? Pero es que con efectos retroactivos... Pues tengo memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión. De Ezequiel 2517. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. No se puede hacer. Es decir, yo puedo decirle a Felipe González, oye, pues si eres miembro del Consejo de Administración de Gas Natural... ¿Cómo que no? ¿Tú no puedes legislar que sea ilegal que alguien que ha ostentado un cargo público como la presidencia del gobierno acabe en el Consejo de Administración de una empresa del IBEX 35? Yo me siento más identificado. Es el sistema internacional monetario que determina la totalidad de la vida en este planeta. Ese es el orden natural de las cosas de hoy día. Esa es la estructura atómica y subatómica y universal que configura las cosas de hoy día. Alguien que ha ostentado la presidencia del gobierno no puede acabar en el Consejo de Administración de una empresa del IBEX 35. Porque lo que nos está diciendo a la cara a todos es que le están devolviendo el favor. Y nos lo está diciendo a la cara. Y solo por la sospecha deberían tener todos la decencia de dejar sus cargos. Esas son decisiones personales, listo. Ahora son decisiones personales. Haces como más compuñol. El mundo es un colegio de corporaciones inexorablemente dirigido por los estatutos inmutables de los negocios. ¿Y las puertas giratorias? Se acabaron, hay que cerrarlas. Londres. 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 Sí, Londres. Pues, ya sabes, pastel de riñones, tazo de té, mala comida, peor clima y es a Mary Poppins de los cojones, Londres. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles de valle de la oscuridad. Porque él es el auténtico guante de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenerar y destruir a mis hermanos. Tengo prisa. Acabo de hacerle permiso. ¿Acabo de hacerle permiso? Sí. ¿Está usted en la cárcel? Claro. Entonces, ¿qué pasó luego? Estoy allá en mi casa y me cambié. Sí. Porque yo he visto el milotucho. ¿Ah, sí? Soy un mañagoso. Y me encontré con mi cuñado que me lleva muy mal. Eso es lo que tenemos que tener. Y claro, como yo soy una persona muy inestable, como usted verá, vete acá, corejudo, le metí cinco puñetazos y me desmayado. Claro, me metieron el banco, el robo del coche y la pelea con mi cuñado que me dio. Es un punto de vista. ¿Qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud, el bienestar, la alegría. ¿Has probado alguna vez eso? No. Joder, lo que te pierdes. No, 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 tú no pruebes. Tienes tu parque, yo seguro que reconozco. También tiene un montón. Yo viví ahí y yo sé lo que es. Hay cinco derechos universales que son innegables a los hombres, a las razas humanas. Uno es la vivienda, otro es la ropa, otra es la dignidad y el fin. No te hace más que solo los otros, no te hace más bien. Tiene su canal, es una persona a la que yo respeto. Él tiene su estilo, tiene su forma de contar las cosas, cada uno lo tiene. No te hace más. Gracias por ver el video.